TURU TURU el dueño de la nena TURU TURU el que estaba preso TURU TURU el que se vio ilenso TURU TURU el de San Benito Este es San Benito el que anda en los gritos las peochas y los picos Trabajaba el pueblo con el no hay venieco con el hay arreglo Lo tuvieron preso le dijo a su pueblo Pronto ya regreso que esto es como un duelo Y estos de la izquierda ya me quieren ver en el suelo Wow 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 que les pasa amigo Wow 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 que les pasa amigo Desde niño tiene mucha gente mucho amigo Desde viejo ahora se ha ganado enemigo Pero la bendición de su madre los protege Recuerda el consejo de su abuela que le dijo no se queje Siga pa delante como ya no sea pendeje Saque su armadura por su pueblo no se aleje Porque ellos te quieren tu familia te apoya Y esa es la verdad mi propio TURU TURU el dueño de la nena TURU TURU el que estaba preso TURU TURU el que salio ilenso TURU TURU el de San Benito TURU TURU el dueño de la nena TURU TURU el que estaba preso TURU 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 el que salio ilenso TURU 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 el de San Benito Ha salido con su estilo peleando sus derechos de lecho Hay mucho estrecho nunca le sacaron hechos Nunca le encontraron nada en su gente Él confiaba nunca se desesperaba mucha gente lo apoyaba Fuera del auditorio profesores te apoyaron de arono Recultores, agricultores, sembradores de la vida De lo bueno gente buena gente pura de la DUR Por de dura esta nena esta bien dura Cuando sube la montura por eso la vida dura Y ahora que saliste ama a tu pueblo Ama a tu pueblo y lo quiere mas bonito Mucha gente que lo quiere ver mas Le inventan cosas que no son Lucio Ama a su familia ama a su pueblo Ama al projimo el trabaja pa la gente Es independiente el tiene trabajo limpio Trabajando sin descanso para su familia darle el sustento La gente no puede contra el Le inventan cuantos que no son porque ya no saben como hacer Pero no comprueban nada puro chon Toro, toro, el dueño de las nenas Toro, toro, el que estaba preso Toro, toro, el que salio ileso Toro, toro, el de San Benito San Antonio de la Cruz San Antonio de la Cruz San Antonio de la Cruz El cerro y el amor Un saludo a toda esa gente que nos apoya Ve ahí saludos arriba a toda esa gente de Facebook, del Whatsapp Tu sabes estamos activados Bendiciones a todos Con la cuenta real La cuenta real La cuenta real La cuenta real